Hola, 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 hola los youtubers ¿Cómo anda gente? Bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión estamos aquí con este compa Y vamos a practicar una carrerita de motocicletas A ver quién de los dos es el que más arranca Y nos fuimos gente Le arranqué yo la primera partida Porque la luz verde marcó Vamos a ver si el compa logra ganarme Llevo yo la delantera en este momento La cabeza que se va ahí distrayendo adelante un poquito El amigo que va bien para atrás vamos a frenar un poquito Para no comer los bits, mucho cuidado Porque en la curva podemos perder velocidad Recuerden siempre frenar en las curvas Para que vayan siempre por el lado que es Entre más carveteras tengan Mejor distancia van a tener con las personas Este tipo no me va a ganar el Craig Y yo no me vi lo, el MotoGP Los gran premio de Indianapolis Aquí lo que va es Mar Marquez y Valentino Rossi Combinados en la cabeza de Naughty Tubers Lo llevo atrás, lo llevo atrás Gente, lo llevo atrás ¿Será que miro para ver si lo llevo atrás? ¿Será que miro? ¿O si miro de pronto pierdo? Uy, ahí le hice una mague Vamos a esperarlo Perfectico Aquí vamos dando la otra vuelta Claro que sí, amigo Claro que sí 5, 3, 2, 4, 1 5, 4, 3, 2, 1 Seguimos dándole, amigo Vamos por la segunda vuelta Esto es el mejor de tres vueltas Esto es el mejor de tres vueltas El compa todavía va a tener posibilidades Vamos a ver Perfecto Seguimos dominando la carrerita aquí Bien, bien, bien Yo la verdad soy un experto en esto, gente Yo crecí jugando Mario Kart Mario Kart fue mi juego Crash Carritos también Ojo, ojo Voy a echarle el pítico al hombre Para decirle que qué pasa Vamos a esperarlo Vamos a esperarlo un poquito Uf, lo estoy replicando, gente Lo espero y todo Y no me gana Uy, lo tengo como cerca Lo tengo como que cerca Lo siento cerca Lo siento que me está pisando los talones Pero recuerden que es el mejor de tres vueltas Vamos, vamos Vamos, vamos Es que vamos La cabeza que va muy bien adelante La cabeza es lo que domina el vehículo, gente La cabeza Tú tiras la cabeza para allá y como pesa bastante La moto se tira para un lado Obsérvenlo Toque, 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 toque Y al borde Vamos por la segunda vuelta, gente Última vuelta No vamos a entrar a los speeds Última vuelta, gente Última vuelta Última vuelta Vamos con toda Última vuelta Lo tengo al toque Lo tengo al toque Última vuelta Sí, señores La vamos a terminar bien Última vuelta Y el amigo se retiró, gente Se retiró de la carrera Se fue a los speeds Se dio cuenta que era imposible Ganarle a NotiTubers Y dejamos el vehículo acá Observamos que no viene absolutamente nadie Tiramos el emote de la victoria Coméntame allá abajo Si quieres que hagamos directo esta noche Jugando carreras con suscriptores Y el mejor de todos Se va a llevar muchos premios Aunque no creo que me gane absolutamente nadie ¡Yay! 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 ¡Yay!